Estás en iguanacustom.com y te presentamos el faro cromado auxiliar homologado tipo bate Aquí lo puedes ver como en la lente lleva sus homologaciones, en el vídeo no sé si se aprecia bien Es un faro tipo bate clásico con bombilla halogen H3 Con su aro que sujeta la lente tradicional en este tipo de faros En la parte superior lleva un testigo azul donde normalmente marca la posición de las largas Y la zona de anclaje es por un tornillo de métrica 10 basculante Para poder sujetar tanto en los soportes de faros con cogida superior como en los frontales Colocando el tornillo de esta manera se anclaría en la zona frontal Y colocando el tornillo de esta otra madera vertical para sujetar en los soportes de faros con sujeción vertical Este faro se compone de tres cables para instalación Negativo, la iluminación y la luz del testigo Y vamos a tomar unas medidas El tamaño de la lente son 4,5 pulgadas Que traducida en milímetros son 110 El diámetro total incluyendo el soporte son unos 120 centímetros Y la profundidad total del faro Lente incluida son 10 centímetros 100 milímetros La zona de anclaje Tenemos 45 milímetros 4 centímetros y medio Este faro con este sistema del aro superior tipo bate Es ideal para poderle instalar accesorios como viseras o demás Y es uno de los faros más usados en el mundo custom Pues recuerda que este faro lo tienes disponible en todas nuestras tiendas Y en iguanacustom.com